El Rock No es como lo pinta Esto se llama Tierra de Dolor Solo es que vende y desde el conciencio puede ser Solició Siren sometidos a masaje Una oportunidad de ser lo que somos Una debilidad por quien no pueda fluir El Rock 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están?